Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, dale uso a estos 3 impactantes remedios medicinales de las hojas de higuera. Las hojas de la higuera han demostrado poseer propiedades medicinales utilizadas desde tiempos remotos y la medicina natural hasta la actualidad obtiene sus beneficios, pero también la ciencia está comenzando a reconocerlas ya que ha comprobado su capacidad medicinal sobre distintas patologías. Propiedades de las hojas de higuera para la salud Las hojas de higuera poseen una composición química compleja, en la que destaca su alto poder astringente, regulador hormonal y bipídico, grasas, inhibidor de los procesos degenerativos celulares como los relacionados al cáncer y muchos otros beneficios que hacen de estas prodigiosas hojas. Una verdadera aliada de la salud. Aquí les brindamos 3 de sus propiedades saludables más importantes, que son 1. Propiedad antidiabética de las hojas de higuera Una de las propiedades más destacadas y comprobadas de las hojas de higuera son las antidiabéticas, ya que tienen la capacidad de reducir la cantidad de insulina que necesitan las personas con diabetes, particularmente las insulino dependientes, las que requieren inyecciones de insulina. 2. Propiedades cardiovasculares de las hojas de higuera Las hojas de higuera han demostrado en distintos estudios ser capaces de reducir los niveles de grasas sanguíneas, triglicéridos, responsables de la reducción interna de las paredes arteriales y promotoras de aterosclerosis, una enfermedad que endurece las paredes arteriales e incrementa la presión arterial, hipertensión, así como puede generar episodios de trombosis, con resultados tales como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En estudios recientes se ha demostrado el poder inhibitorio de las hojas de higuera sobre el crecimiento de ciertos tipos de células cancerosas. Además estas hojas medicinales son muy ricas en potasio y fibra dietética, esta última es reductora de los niveles totales de colesterol, lo que se traduce en beneficio directo para la salud cardíaca. 3. Propiedad protectora de la degeneración macular de las hojas de higuera La degeneración macular, MAE, es una patología característica de los adultos mayores, como resultado del proceso natural de envejecimiento en el cual la pérdida de la visión se ve acelerada por esta enfermedad. Sin embargo las propiedades de las hojas de la higuera y sus frutos pueden reducir el riesgo de su desarrollo en casi un 36%. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!